¡Suscríbete! ¿Lo ponemos? Venga Ah, los altares de invocación Tío, se va con un pavés Y un hacha ¿Yo qué coño hago aquí sin nada? No veo una mierda No veo un pijo No hay huevos, joder Es que ya verás, voy a llegar lejos Me van a matar ¿Cómo me teleporto de... Ah, al start creo que podía mirar el mapa Ah, sois la puta mierda, de verdad Os lo digo Si tan solo tuviera luz ya, tío Siento lo mismo que tú Prueba con fijar objetivo Vaya puto héroe Vaya puto héroe Venga Mierda Igual, son unos mierdas estos Hostia, qué susto me ha dado el gilipollas este Derrotar de uno en uno Cueva Joder, hay un montón Está muy roto eso, ¿no? Vale, este era grande Ese era grande No veo nada ¿Por qué he venido? Piedra coiris Huevos de pulpo de tierra Invocar a este cooperador Me cuesta Palmas o ruinas O como se llamen ¿No cuesta? ¿Lo testeamos al menos? No sé lo que hay delante Pero por testear Igual este no... No cuesta dinero Y por cuanto al cooperador Pero estoy invocando a un jugador No, ¿verdad? Pero Tira pa'lante, hombre Tira pa'lante Es un NPC Ya, ya me imagino Hostia Uy, uy, uy Que se puede ir por aquí ¿Me está durmiendo? Hostia Que son dos Wow No 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 ¡Venga! 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 ¡Apastar! ¡Oh, qué guapo! ¿Qué hace, tío? Estamos fatal aquí Útil es desastrería Vale, es la última vez que invoco Porque es un paseo Con invocación De hecho, no solo es un paseo Sino que no me gusta lo caótico que se vuelve Pero bueno Al menos lo hemos probado O sea A ver, no descarto invocar Si estamos teniendo muchos problemas Con algún boss en concreto A lo mejor sí que invoco ¡Ah, mira! ¿Se han rendido? ¿Se han rendido? ¿Cuándo has derrotado a sus líderes? ¿De verdad? ¿No me van a atacar? ¿Se puede desinvocar? No creo Regresar a la entrada ¿Y no hay nada más? ¡Hostias! Esto no se han enterado De que me he cargado a sus jefes Ok Mariposa en llamas Estaba lo de volver al principio Pero yo creo que no No me valía la pena volver, ¿no? Visiones de arrepentimiento Es que igual me he dejado algún cofre No sé si he mirado bien Yo pensaba que acababa la cueva ahí Pero no Ah Que puedo salir por aquí ¿Dónde coño estoy? ¡Observa! ¡Mapa! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Estoy en una isla? ¿Estoy en una isla? Hemos ido bajo el mar ¡Oh! ¡Qué guays estas cosas! ¡Eh! ¡Ameno! ¡No! ¡Dos veces no! Bueno, no pasa nada Es imana ya Voy a echarme una de estas ¡Observa! ¡Cangrejo! ¡Uy! Se da la vuelta Tío, los reflejos y todo ¿Eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve todo! Tío, es una pasada esto ¿Eh? La sensación de descubrimiento Y de no tener El mapa lleno de objetivos A los que ir Porque estos son realmente ubicaciones Diferente a la fórmula tradicional De Assassin's Creed Están bien No es No está mal Los mundos abiertos de Assassin's Creed Lo que pasa es que estamos saturadísimos Porque hemos visto 80.000 ya Y todos los años salen un montón Pero este mundo es otra cosa Me recuerda al gusto de Tsushima Muchos de vosotros recordarán Al Breath of the Wild, supongo Porque es lo que todo el mundo lo compara A mí me recuerda al gusto de Tsushima Aunque en el gusto de Tsushima Sí que tenía Sí que es más Horizon Si no recuerdo mal Pero, joder Me distraía cada rato Veía un montón de cosas constantemente Cuyas recompensas A lo mejor eran simplemente Eh... Fijipolleces cosméticas Pero era muy entretenido De descubrir todo Hay un naufragio allí Loco Queréis que arruine la estampa Ya está Arruinad ¿Se puede nadar? No lo sé Y no voy a testearlo Hora de dragón Por cierto ¿Por qué siempre dragón? ¿Cómo? ¿Por qué siempre dragón? ¿Qué? Perro Examinar altar Como despierte Me voy a cagar encima Igual necesitamos Tener algún ítem O algo Para que reaccione esto Oh Hostia ¿Os imagináis que reaccionas Solo Si eres Un personaje De la raza Dracónica Esa? Los negros ¿Y puedo subir por él? Sí Alabado sea trasero Dragón No sé si debería poder hacer esto Pero mira Carne Excelsa Cuidado con aprieto Hay algo más ahí Brillante Observa Algo increíble Hostia Pues la verdad es que sí Fuá Fuá Macho Hostias ¿Y eso? ¿Veis las? Ah claro Son las luces de arriba Pensaba que había algo ahí Y la luna Es gigantesca Qué bonito Es este mundo Tío ¿Qué hay aquí? ¿Por qué brilla más este? Lejos al este Podrás encontrar La catedral de la comunión Dragontina Un lugar que concentra Poder draconiano Al este ¿Cómo que al este? ¿Allí? ¿Qué escucho? ¿Qué estoy oyendo? ¡Uy! Es un drop ¡Uy! ¡Uy! Cumbra piedra de forja Un escarabajo pelotero Tío ¿Por qué siempre algo increíble? Mira otro de estos Este está hecho una mierda De hecho Piedra de forja ¿Algo más? Ah no Alabado sea Objeto valioso Tío Es que qué gracia Los mensajes ¿Sabéis a qué me recuerda? Me está dando La misma sensación Que con el Death Stranding Lo de los mensajes Y tal Me está recordando Un montón Que sé que está En otros souls Pero Joder Yo Yo no los había jugado Y me está recordando A los emotes Que ponía la gente En el Death Stranding Para encontrarte A ti también Interesa ¿Verdad? Son muy buenos Los mensajes He reído mucho Con los que he visto Por ahora Vale Vamos a volver a Al altar este Y probamos a poner Algo de lo que hemos encontrado Oh Hay otra ¿Salen por la lluvia? Igual tienen algún drop raro Se ponen de color rojo Cuando los pegas Cuando se sienten amenazadas Quiero matar más Para ver si sueltan algo Tío Hay que matarla En blanco Quizás No tengo ni idea Voy a ver qué hacen Cuando Se ponen de color rojo Me atacan Simplemente es que Se ponen agresivas Creo ¿Qué ha pasado? Parece que ha absorbido algo ¿Eran las almas Simplemente? Ah Recuperé un vial Coño Te dieron más culas Por matar a un grupo De enemigos Ritual de la comunión Dragontina Fuego de dragón Canaliza al dragón Para que escupa Aliento de llamas Encantamiento Garra de dragón Canaliza al dragón Para que descuartice A los enemigos Con sus garras Fauces de dragón Canaliza al dragón Para que muerda A los enemigos Ante el lanzador Fe ¿Van con fe? Ah no Con arcano También Fe y arcano Que me falta De ambas Atributos necesarios Inteligencia 0 Fe y arcano Necesito los dos atributos Para poder lanzar Estas magias Porque de arcano Voy jodido Sí A cambio de corazones De dragón Sí Pero no tenemos ninguno Habrá que matar Dragones Supongo Qué guapo Guau tío Me voy a perder En este mundo Si me quedo Ya en sí mismo Con eso Imagínate Acabo de darme cuenta De que Sale una luz En una dirección ¿Es porque Tengo que seguir Hacia allí? Uy Hay un señor Ahí Saeta Hay un campamento Hay más campamentos Seguí luchando Sigilo Tengo que estar En una posición Super exacta Para hacerles La ejecución ¿Por qué no la hace? Es muy raro Estoy oyendo El parkour Es súper fácil En el juego Otra de estas No, 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 no Escarabajos de lágrima Escarabeos de lágrima Existen escarabeos de lágrima Carmesí o cerulia Derrótalos para rellenar Los viales de cada tipo Sin embargo No puedes rellenar Más viales Que tu cantidad Máxima permitida Esto es lo del tutorial Que... Coño ¿Qué es eso? Esto es el tutorial Que decías Bien Igual es porque Era diferente ¿No? Ahí está Excremento Se ha cagado encima Cuando lo ha matado Tendría que haberme hecho Un bandido Tío Espero no arrepentirme Luego sacar Cosas guays Magias y tal Que andan investigando Porque siempre cabeza Pues sí La verdad es que sí Una cueva Cueva de la arboleda ¿Qué es otra dungeon De esas? Gracia perdida Descubierta Al menos en esta se ve Uy lobos Hola Tengo 3.000 puntos De esos Tío Voy a avanzar Un momento Ahora volvemos Voy a avanzar Un poco Hostias ¿Me vais a atacar? No rayéis ¿Eh? Y tanto que me van a atacar Coño La cámara Es una maravilla Pero bueno Tengo entendido Que es lo mismo En todos Ameno Hola Vengo a parlamentar No busco problemas Vale Au No se vale Eso ¿Te gusta que me acerque? Vaya Pues he merendado Un poco Llevo 10 horas Y solo he hecho Un boss de lore Todo lo demás Exploración Y me encontré Cada juego de combate Yo he muerto 62 veces En Gyobu En el guardaforestal Que joder Con los guardabosques De este mundo ¿No? Pero mira lo que tengo Pasa que no puedo usarlo Bueno no puedo usarlo Si que puedo usarlo Pero mira lo que pasa Si lo uso Así que pasando Pero es que he ido Directo a por él Después de salir El tutorial Que manera de comer Pavo Tío Martillo Coño Dámelo Ya te vale Tío Vamos charlando Joder Escudo latón Uy 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 Que me estoy llevando loot Por primera vez Esto es un cofre No verdad No Vale Parecía un cofre Tío me he cagado Plamento de ruina Este ha pensado Lo mismo que yo No puedo usarlo No puedo usar nada Tío Necesito fuerza Soy un mindundi No podía tenerlo todo en la vida La mamá me parió con Con esta belleza Envidiable No podía además Ser inteligente Y fuerte La genética Tiene sus límites Dios ¿Qué es eso? Uy 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 ¿El carro este? Aquí tiene que haber mandanga ¿No me ha visto? ¿Cómo está tan ciego? Stormtrooper ¿Qué es esto? ¿Espadón de juramento? De juramentado ¡No puedo usar nada! ¡Ey! ¿Puedo rolear bastante guay? A lo mejor es por no llevar el escudo ¿Cómo se mueven los arbustos? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué marcha llevan? ¿Qué bonito es el juego? ¡Joder! ¡Qué pasada! Uy un señor Uy 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 Hay uno gordo allí ¿Lo habéis visto? ¡Madre mía! Otro ahí con el escudo Para ver ¿Cómo tiene que doler eso? ¡Hola! Hay mazo de soldados ¿No dan la alarma ni nada? Pues estoy teniendo suerte Suerte laza Mira ahí está el gordo No rayas ¡Hostia! Hay mierda Me ha visto ¡Hay lobos también! Qué lento ha sido el golpe ese Me ha visto No mientas Vale Sí que me ha visto Bueno Si no reaccionas ¡Dios! Bueno hemos fallado el otro No te preocupes Es que Joder Cuando haces varios inputs El juego hasta que no termina De hacer la cola de inputs No para Cuidado Que me lo están explicando Joder Igual no debería estar Con el espadón este Por vacilar No se empapa el tío este ¿Eh? Coño Cuando se dé la vuelta chat Cuando se dé la vuelta Qué sigiloso que soy Ya una trompeta Ese Ese debe ser El que da la alarma Pues he tenido suerte Vale No estoy acostumbrado a este arma He tenido suerte Elijo una ubicación Para revivir Último lugar de gracia Ah sí El de la cueva Que está al lado Del campamento este Vamos para allá Esa alarma Sí se ha acordado De usar la alarma Y al final Igual tendría que haber ido A por él Y haber hecho Un uno contra uno Contra el El otro Bueno Volvamos a probar Es verdad Que ahora están todos Han refauneado Vamos a dejar de trolear Imagino que todos estos Acuden Si toca la trompeta El otro Que bastas Que son las ejecuciones Lo que vibra la pantalla Y todo Están lejos No creo El problema Es que Recuperar mis mierdas Va a ser complicado Porque está en el centro Recuperar las almas Ruinas de la puerta Hombre Coño Es peor Tiene más crítico Pero pesa menos Este está putísimo Antes he pasado más cerca Y no me has visto Hijo de puta Vaya Vale Volvamos a intentarlo Es de cerca Así sí Vale Veo mis almas Están ahí en medio Prueba con saltar Cofre del tesoro Más adelante Coño Enfrente Y tan más adelante Le decimos lo del riposte ¿Qué riposte? ¡Qué riposte! Ya lo sabe Pero bueno ¿De qué habláis El parry El parry El parry Es que no me siento Con confianza De clavar esto Ey ¿Qué pasa? ¿Quienes o qué? Lo puedo intentar Venga Pégame Oh Vale Pensaba que lo había hecho Demasiado pronto Pero ya veo que no Es pillarle el timing Qué gratificante Es Puedes hacer ese golpe Cuando haces el counter Ah La ejecución Dices Cuando hago el counter Vale Pero tengo que ponerme detrás O da igual De frente Puedo hacerlo ¿Vamos a dar la vuelta Cabrón? Ahí está Vale ¿Qué es eso? Mapa Uh Uh Vale Por eso no veíamos una mierda Es toda la primera zona ¿No? No No estoy No me ves El de ahí me va a ver Eso sí Pero quiero Esto A menos Perdón Joder macho Hostias Espérate Que ellos también Pueden hacerme lo mismo Guau Tío ¿No puedo hacerle parries A este O estoy fallando? Me ha vuelto a matar Dios Es que Qué pedazo de escudo Voy a Voy a pillar este De aquí Tío Porque si no Para no correr tanto Espérate Que este me ha visto Eh what Vale Hay más soldados Ahí dentro A ver Que viene de la trompeta Voy a meter a primero ese Tendré ya para subir nivel Laza No sé cómo subir de nivel En las hogueras No me sale la opción De subir las stats Imagino que necesito Eh A la Maiden esa Igual que en el Blood Bloodborne está la La muñeca Esa extraña No sé cómo va Ah sí que viene Pensaba si iba a quedar ahí Ah son las dos y media Vale Perdón por matar a tu dueño Ha empezado él Wow Entiendo Entiendo Vale Vale este cabrón Siempre va por culo Cuando voy a por el 8 Y que hay aquí abajo Ya que estoy No será muy largo Esto Ay dios mío Que hay una puerta Oh Añadir habilidades Con un cuchillo de afilar Podrás usar las cenizas de guerra Para personalizar las nuevas habilidades De tus armas en los lugares de gracia Un arma solo puede tener una habilidad Se eliminarán todas las habilidades Que dichas armas tuvieran anteriormente El tipo de arma El tipo de un arma Determina qué habilidades puede tener Algunas armas especiales Tienen habilidades fijas Y no pueden adquirirse nuevas Con un cuchillo de afilar Podrás usar cenizas de guerra Para conferir afinidades A tus armas en los lugares de gracia De esta forma Podrás alterar la afinidad De ataque de un arma O aumentar el escalado de atributos Entre otras cosas El tipo de arma Determina qué afinidades puede tener Algunas armas especiales Como las que tienen habilidades fijas No pueden adquirir nuevas afinidades Cuchillo de afilar No sé si lo he entendido Es que como no... O sea, no me decían... En los lugares de gracia Es lo único que sé Que tengo que hacerlo En los lugares de gracia Joder, macho Me hunde en la mierda este Ay, Dios Me he puesto nervioso No puedo ponerme detrás suya, tío Joder No me ha gustado como le he vencido Pero bueno, le he vencido ¿No sueltas nada, cabrón? ¿Qué ha pasado? ¿Capitán? ¿Está durmiendo? ¿Qué cojones? Ya me parecía haber oído algo Pensaba que había sido el viento ¿Ese es lo que queda? Juegando como si esto fuera el Assassin's Creed, tío Ay, me vio Normal que me vieras Es que yo también soy imbécil Pues ya estaría Creo que me he cargado todo el campamento Vamos a ver esa... Lo de las afinidades de las armas y tal A ver cómo funciona ¿A WIFU? Ahí está Ahora es cuando podemos ya mejorar Cosas Me encanta la voz, tío Progreso Ahora vamos a la cueva Del campamento de antes La de la arboleda Melina ha dicho que se llama O Melida Habla con un tono Que hace que no me quiera fiar de ella ¿Tú crees que me iba a acompañar alguien con esta cara? Asegura ¿El árbol aureo es el árbol gigante? Aceptar ¿Cómo te atreves a desconfiar de la WIFU? ¿Es pertencioso? Silbato de corcel espectral ¡El Elden Ring! ¡La montura! ¡Se llama Torrente! Esto es lo que la peña consigue a la media hora de empezar el juego, ¿no? Pero yo llevo cinco horas Sí, por favor Exacto Es que me he puesto a dar vueltas, tío En el menú Subir de nivel Puedes gastar las runas para mejorar tus atributos Con cada atributo que mejores tu nivel aumentará en un punto Cuanto mayor sea el nivel Mayor será la cantidad de runas necesarias Para poder volver a mejorar un atributo Vale Aún no tenemos nada con que usar fe, ¿no? Dos mil Nos cuesta esto ¿Sólo puedo subir una? Ah, no tengo más puntos Quiero fuerza 16 Porque una de las armas nuevas Me pedía fuerza 16 El mandoble, creo No ibas a magias Es que no tengo ninguna magia Debería subirme Fe Sin tener nada de magias Qué hacha, Patricio La alabarda La alabarda no puedo equipármela Hasta que no tenga 30 en fuerza La otra espada te pedía 16 Vale, pues Yo voy a ir así por ahora Si vas a fe Tardarás un poco en tener milagros ofensivos Ir a fuerza Ah, un momento Pero si me subo fe Me curaré más Ahora que lo pienso, ¿no? Con la magia que tengo Eso no es mala idea tampoco Asignar los usos de los viales Entonces no puedo asignar el número de usos Ah Puedo poner 4 y ninguno en el de maná No voy a hacerlo Pero está bien saberlo Usar una lágrima sagrada Para aumentar la cantidad de PSPCs Que reponen los viales Tengo lágrimas sagradas Usar una semilla dorada Para aumentar el número de usos de los viales La semilla dorada era una de las cosas Que podías Pillarte al principio ¿Por qué coño me cogí la llave? Es que me cago en la puta Cenizas de guerra Memorizar hechizos En el menú memorizar hechizos Puedes memorizar hechizos y encantamientos Para poder lanzar hechizos Debes tener equipado un bastón Un sello sagrado En el caso de los encantamientos Lanzar hechizos y encantamientos Reduce tus PCs Las ranuras mnemotécnicas De las que dispongas Determinar El número de hechizos y encantamientos Que puedes memorizar Determinan Puedes aumentar tus ranuras mnemotécnicas Si tienes una piedra de la memoria No tengo más, ¿no? Entiendo ¿Qué coño hace esto? No, este Silencia los pasos Y reduce el daño sonido por caída No lo había usado todavía Cenizas de guerra En el menú cenizas de guerra Podrás usar cenizas de guerra Para conferir habilidades y afinidades A tus armas en los lugares de gracia Esto es lo que podemos hacer Con el cuchillo que hemos sacado antes Un arma solo puede tener una habilidad Se perderán todas las habilidades Que dichas armas tuvieran anteriormente Al añadir una afinidad Podrás alterar la afinidad de ataque De un arma O aumentar el escalado De atributos Entre otras cosas El tipo de arma Determina qué habilidades Y afinidades puedes tener Algunas armas especiales No pueden adquirir Nuevas habilidades o afinidades Mediante cenizas de guerra Coño Pisotón tormentoso Esto es lo que hemos sacado Del cofre, ¿no? De abajo Pero no puedo sacarle Luego la afinidad esta O sí Puedo usarla en todas las armas Que quiera Sí puedo Pero gasta más Por poner este ¿Y cómo la uso ahora? Ah, son las de L2 Vale Esas las conozco ya Montar a lomos del corcel Utiliza el silbato del corcel espectral Para invocar a tu corcel espectral Y montarlo Si tu corcel espectral muere Puedes invocarlo de nuevo Pero te costará un vial de lágrimas carmesí Puedes bajar del corcel Utilizando el silbato de nuevo O pulsando el joystick En bolsas En el menú principal Puedes añadir 6 objetos A tus bolsas 4 de estos objetos Se pueden usar Sin abrir el menú principal En el menú de inventario Puedes encontrar los objetos Que tienes equipados Dejarlos en el suelo O desecharlos También puedes utilizar herramientas Del menú de inventario ¿Pero lo de bolsas ¿Dónde coño está? Ah, coño Ahí a la derecha Recuerdo de la gracia No Ah, y los gestos están aquí Entiendo Y toquéis por aquí ahora Puerta tormentosa Hostias, loco Qué susto Mientras me disparan Suerte Justice م Te puta Gracias por ver el video.